Cuando hablamos de ictus, el tiempo es vida y esto es lo que quiere demostrar el proyecto QUIC, un programa piloto que se llevará a cabo en ocho hospitales públicos españoles y que pretende evaluar la posible reducción de los tiempos en el proceso de un ictus y cambiar así las estadísticas que sólo salvaban a un tercio de los pacientes. Con los tratamientos que tenemos en las unidades de ictus, la ley del tercio ha cambiado, que prácticamente solamente un tercio mueren o quedan con dependencia y un poquito menos de dos tercios son los pacientes que al cabo de los tres meses del año tienen una supervivencia, pues prácticamente el paciente es independiente y muchos de ellos se pueden reincorporar a su vida social, familiar y laboral. Se estima que más del 70% de las personas que sufren un ictus isquémico no reciben tratamiento temprano en las cuatro horas y media siguientes al comienzo de los primeros síntomas. Esto se traduce en un aumento significativo de pacientes dependientes y discapacitados con la consecuente disminución de su calidad de vida y de un elevado gasto sociosanitario. Actuar a tiempo en el ictus es clave para reducir sus posibles consecuencias, de ahí que sea tan importante el sensibilizar a la población de la detección de los primeros síntomas, ya que el tiempo corre en nuestra contra. Cada uno de los ocho hospitales públicos participantes reclutará durante un periodo de dos meses a 25 pacientes que acudan o sean trasladados con código ictus activo. En España el ictus es la segunda causa de muerte, la primera en mujeres, y afecta cada año a más de 130.000 personas, de las cuales 80.000 fallecen o quedan con alguna discapacidad.